Para hablar entre todos los asuntos de esta campaña que como les comentaba a todos ustedes anteriormente está en su cuarta edición junto a otros también de gran interés, tenemos la suerte de tener hoy en los estudios de Canal 15 Televisión de Alicante al jefe provincial de tráfico, don Alfonso Guerrero Uclés, a quien ya directamente doy las buenas noches. Don Alfonso, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Antes de que comentemos esta cuarta entrega de los spots, las imprudencias se pagan, evidentemente la noticia casi del día o de los próximos días va a ser esa presumible avalancha de ciudadanos procedentes del centro y norte de España hacia nuestras costas. ¿Qué dispositivo ha preparado especial la jefatura provincial de tráfico a Alicante? Ha habido cuenta la importante cantidad de usuarios de la vía pública que va a haber en las próximas fechas de aquí a siete días. Sí, efectivamente, son unas fechas en las que la jefe de provincia de Alicante asume un gran protagonismo en el tema vacacional puesto que son muchas las personas que se desplazan a nuestra provincia. Concretamente, con sus vehículos, nosotros calculamos que durante esta Semana Santa recibiremos en torno a unos 400.000 vehículos que con sus personas se dirigen a toda la amplia zona de nuestras costas, que abarca, como se ve bien conocido, más de 200 kilómetros. Bien, eso supone, lógicamente, un trabajo excepcional en estas fechas, lo mismo que en verano, dado que las carreteras principales por las que tenemos que recibir estas personas con sus vehículos son la ya conocida carretera de Madrid y, en definitiva, la carretera nacional 332, que es la que recorre toda la provincia por la costa, junto con la autopista que une Alicante con Murcia y con Valencia. Bueno, la configuración de estas carreteras permite, como digo, una situación de fácil acceso hacia el interior y hacia la costa de la provincia y, en definitiva, la orientación va dirigida fundamentalmente a la composición de que tanto la Guardia Civil de Tráfico como las policías locales, principalmente afectadas por esta avalancha de vehículos, ya están previstas, como digo, las medidas a adoptar para que lleguen con más comodidad a su ciudad. No hay que hacer grandes operaciones en nuestra provincia, la situación de las carreteras, como digo, es suficiente y en aquellos puntos, en aquellos lugares que puedan ser más conflictivos, ya la Policía Local y la Guardia Civil tienen montado el dispositivo adecuado. ¿La Jefatura Provincial de Tráfico cree contar con los medios técnicos y humanos necesarios o con los suficientes para poder salir airosos del trance? Sí, bueno, eso siempre será la pregunta, la pescadilla que se muerde la cola, hay bastante de esto o del otro, yo creo que sí. Sí, siempre deseable más, por supuesto que siempre deseable más, pero yo creo que en las circunstancias actuales, como decía antes, la capacidad de solución de las carreteras es suficiente, las personas, yo creo que también, personas no necesitaríamos quizás más, puesto que lógicamente son bastante días intensos, si bien hay circunstancias que quiero añadirla como favorable en este año, y es el hecho de que el Jueves Santo, que es el día de mayor incidencia de circulación, pues bueno, en la provincia de Alicante es un día festivo este año, y entonces la doble circulación de un día festivo, perdón, de un día laboral y al mismo tiempo de toda esta avalancha de personas que no vienen con sus vehículos, se queda reducida solamente a la segunda, es decir, a las personas que no visitan con sus coches, lo cual ahora precisamente la circulación pueda ser mucho más asumible. Como comentábamos antes, señor Guerrero Ucles, acabamos de ver además un spot de televisión de esta última entrega de la campaña las imprudencias se pagan, estamos ante una nueva iniciativa de la Dirección General de Tráfico para concienciar a los conductores españoles, como se hizo antaño en países como Australia o Inglaterra, de que no llevamos un juguete entre las manos, sea automóvil o motocicleta, que las imprudencias ciertamente se pagan, y evidentemente esta campaña ha servido, según determinadas valoraciones de estudiosos sobre la materia, para que haya habido un cierto cambio de actitud por parte de los conductores españoles, bajándose de una manera importante el índice de siniestralidad de nuestras vías. Sin embargo, señor Guerrero, hay muchos profesionales de la información del motor, muchos ciudadanos, que ciertamente tildan la campaña de ser excesivamente morbosa, excesivamente macabra, y bajo ese punto de vista, de ser excesivamente, de ser una campaña que presiona psicológicamente demasiado al conductor. Sí, vamos a empezar por esta parte final. Yo diría lo siguiente, las campañas divulgativas de la edición general de tráfico llevan desde que se creó el organismo, hace aproximadamente 35 años, y yo preguntaría a estas personas que quien conoce, me podía alguien decir cómo eran las campañas en los 30 años anteriores. Si alguien tiene un recuerdo, sabe cómo, de qué personajes, de qué manera, cuál era el motivo, cuál era el mensaje que se transmitía en aquellas campañas, he hecho esta pregunta y nadie ha sabido responderme, porque nadie la recuerda. Lo que sí es cierto es que a cualquiera que se les pregunte cuáles son los motivos de las últimas cuatro campañas, y todo el mundo puede decir algo. Eso quiere decir que hay ya un mensaje que se recibe, y yo creo que desde el punto de vista, no entiendo desde el punto de vista de mensajes transmitidos, pero el hecho de que alguien reciba un mensaje, yo creo que eso ya de por sí es positivo. Si se pregunta al ciudadano, bueno, nosotros han hecho encuestas como Natural y Estudios post-campaña, y el 85% de los preguntados saben que ha habido una campaña y conocen el motivo de la campaña. Eso creo que también puede ser positivo. ¿Qué puede ser morboso o no morboso? Indudablemente, el accidente de tráfico, ya de por sí, no es solo morboso, es lamentable y todo lo que se quiera añadir, y es un hecho real que está aquí, y que lo tenemos todos los que movemos hoy en las ciudades y en las carreteras, puesto que no podemos evitarlo, precisamente ahí el nombre de accidente, es algo accidental que puede producirse. Pero lo que se trata, junto con otra serie de medidas, es de tratar de reducir al máximo esta producción de accidentes. Efectivamente, en los últimos cinco años también, y no solo coincidiendo con la campaña divulgativa de tráfico, sino por otra serie de factores, como son una mejora de las carreteras, indudable, como son una mejora de los medios de locomoción, los vehículos, indudablemente, una mejor formación de los conductores cuando salen por primera vez a utilizar su vehículo, todo, incluidas las campañas, yo estoy seguro que han influido indudablemente en esta reducción de accidentes que ha tenido lugar no solo en toda España, sino incluso en la provincia de Alicante. No es por el motivo, no es ahora el momento, quizá, de hablar de cifras, pero aquí en la provincia de Alicante hemos pasado a tener 212 muertos, quiero recordar, si no sé si fue en el año 90 o 91, en un año, a pasar a tener 141 en el año 93 o 150 el año pasado. Pero incluso hay que decir que este año todavía se están reduciendo las cifras con respecto a años anteriores. Insisto, no es una satisfacción absoluta el que las cifras se vayan reduciendo. La ideal sería que no hubiera ningún accidente, no hubiera ningún muerto, pero quizá eso por ahora es muy difícil de conseguir. Pero sí es verdad que se ha conseguido que el ciudadano, el conductor, tome conciencia del riesgo que extraña la conducción y que, indudablemente, en sentido, sí está siendo positiva. Uno de los puntos, señor Guerrero, en los que la campaña hace más hincapié es el apartado de ciclomotores y motocicletas, instando a la sensibilización y a la concienciación de este tipo de usuarios de vehículos a motor de que el casco es fundamental. Y, por otro lado, ciertamente, de que las normas de tráfico están para cumplirlas, porque si no, las imprudencias se pagan. Sin embargo, señor Guerrero, yo observo en Alicante cómo aproximadamente me he encargado de hacer una especie de estudio, más o menos aleatorio, más del 90% de los ciclomotores no respetan los enáforos en Alicante, ni tan siquiera en las intersecciones más importantes de la ciudad. ¿Hay un control de su jefatura provincial sobre este tema? ¿Es usted consciente de lo que le estoy comentando ahora y, sobre todo, ¿cree usted que hay algún tipo de solución? ¿Sería la multa pecuniaria? ¿Sería la retirada del permiso? ¿Qué sucede con los ciclomotores y la falta respecto a los enáforos, que es una de las normas de tráfico básicas, junto con la señal de stop? Sí, vamos a ver. En primer lugar, tengo que agarrar que la competencia, y no es quitarme del medio, anticipo el tema, el problema, sino que la competencia en la ciudad es todo relacionado con el tráfico, lo mismo que en otra serie de materias, es competencia de los ayuntamientos respectivos. Por tanto, las jefaturas provinciales de tráfico no tienen ninguna facultad de imponerse ni de establecer ninguna medida en cualquier población, no solo en Alicante ciudad, sino en cualquiera de las poblaciones, lo que sí hace es colaborar con las diversas policías locales para conseguir una mejora de circulación. Yo eso, como ciudadano, y ahí puedo opinar como jefe de provincia de tráfico, pero también como ciudadano, ya que, como he dicho, no me corresponde directamente asumir la responsabilidad del problema, yo creo que es un tema ese unido al casco y unido a otra serie de circunstancias, un poco de asunción por parte de la propia persona del conductor, de asumir realmente el hecho de lo que lleva entre manos las locatias en los diamos. La cuestión de la multa, yo siempre he despegado en último lugar, no me gusta que la gente conduzca bien por temor a la multa. Yo prefiero que los ciudadanos sean responsables del riesgo que ello entraña y precisamente de ahí los motivos de la campaña, entre otras cosas, y de tomar conciencia de que las normas están para que se cumplan todas, no una sí, la que me interesa las cumple y la que no me interesa no las cumplo. Hay que llegar al ánimo del conductor, nosotros hacemos unas buenas campañas, creo, y eso sí colabora bastante las policías locales, sobre todo en los colegios, en los institutos, con el tema de educación vial. Recientemente hemos tenido aquí en Alicante, en dos poblaciones, en Alicante y Capital concretamente, pues una obra de teatro que patrocina la Dirección General de Tráfico y que la vamos dirigiendo a los chicos, fundamentalmente. Ha habido dos sesiones en la ciudad de Alicante. Bueno, todo esto, los parques infantiles de tráfico, las enseñanzas en los colegios, se hacen más adelante ya en edades más avanzadas, hacemos también campañas en el ejército para los que se incorporan a filas, es decir, hacemos una serie de labores para conseguir precisamente esa fiabilidad. Ahora, que hay que asumir por parte de las personas, no solo eso, la doble fila, la variamos de muchísimas cosas. Antes lo comentábamos, ¿por qué el conductor de un ciclomotor o de una moto no espera ante un semáforo en su cola, respectivamente a los demás vehículos que hay parados, sino que tiene que anticiparse a todo y ponerse el primero? ¿Por qué cuando llega ahí, si puede, va del semáforo en rojo, efectivamente lo pasa? Yo creo que todas esas son cuestiones psicológicas que me gustaría que algún psicólogo alguna vez nos pudiera explicar por qué precisamente se actúa así, de esa forma. En cambio, si hay una persona que va en la moto, que conduce un ciclomotor, cuando coge un vehículo de cuatro ruedas, su comportamiento es totalmente distinto. Hay algo psicológico en ahí que es lo que habría que profundizar. Pues muchas gracias por sus aclaraciones, don Alfonso Guerrero, y sobre todo muchas gracias por su presencia en Motor 15, en la primera de las entrevistas que mantendremos semanalmente dentro de este espacio de motor de carácter semanal. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches.